¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... ¿Contento? Contento, señor, contento, porque me he dado cuenta que sí tengo esos frutos desordenados, unos por ahí van quedando, pero tengo muchos más frutos del espíritu, tengo mucho más alegría, tengo más paz, tengo más bondad, tengo más paciencia, ¿sí? Eso es lo lindo. De repente me caigo, pero me levanto. Y si yo pongo en una balanza, los espíritus desordenados, los frutos desordenados y los frutos del espíritu están ahí. Uno y los frutos del espíritu están más arriba. Y eso es lo lindo. Eso es la esperanza. No pretendas no tener ningún espíritu desordenado porque es imposible. Vivimos en este mundo y somos humanos. Y el Señor lo sabe. Por eso vino. Y por eso me dicen, no tengas miedo, yo estoy ahí, yo te ayudo a levantar. Por ahí en una parte dice que tu enojo, lo vamos a ver más adelante, no dure hasta el otro día. ¿Qué significa? No te dice que no te enojes, sino que tu enojo no dure más allá del otro. Y veamos qué nos dice hoy día el Señor en Galatas 5, 24. Ya vimos ayer los frutos del espíritu, el otro día los frutos de la carne. Y veamos qué nos dice hoy día el Señor. Bueno, ahora bien, los que son de Cristo Jesús han crucificado sus apetitos desordenados juntos con sus pasiones y males deseos en la cruz del Señor. Palabra de Dios. Aquí está. ¿Somos de Cristo o no somos? Somos de Cristo. Tú, yo, somos de Cristo. Algunos más cerca, otros más lejos, pero tenemos esa intención de decir, yo sigo a Cristo, yo quiero seguirlo, ¿ya? Y con eso solo, por ahí dice la palabra, con solo desearlo, ya lo tienes. Con solo desearlo, ya lo tienes. Así que en el infierno del corazón adentro, Señor, deseo tener, deseo hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, soy débil, ¿ya? Y todo eso está a los pies del Señor. Todos mis apetitos desordenados, mis malos deseos, mis malos pensamientos, todo. Señor, te los pongo a tus pies. Ahí, Satanás, a los pies de Jesús, ese es tu lugar. Y con confianza, con confianza, hermanos queridos, confianza en el amor y la misericordia del Señor. Ya, Él dijo, no tengas miedo, yo estoy contigo. No lunes y miércoles de 5 a 6, no, las 24 horas del día. Nunca se cansa, nunca está ocupado, nunca va a una siesta. Está ahí, esperando que nosotros acudamos. Él dice, le dijo a Santa Faustina, a las 3 de la tarde me da pena ver cómo yo quiero dar toda mi misericordia. A esa hora en que entregué la vida por ustedes, y no la reciben. Hay gente que se hace a un lado, le dice, ¿ya? Viene la misericordia, Señor, a mí no me hablen del mocha, o yo no quiero nada con él. ¿Ya? ¿Cuántas personas después reconocen y tienen que dar tremenda vuelta? ¿Ya? Pero bueno, así es. Lo importante es que vivamos este día ahí, confiado. Señor, aquí amanezco. Gracias por darme la vida. No sé qué va a ser del día, pero tú me guías. Y ayúdame cuando me vaya a caer. Trata que no me caigo si soy porfiada y sigo mi camino y me caigo. Por favor, levántame, Señor. Listo, el Señor está ahí, respetándote. Cuando tú le dices, quédate en la casita, voy a salir solo. O cuando vas manejando y le dices, no, 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 manejo solo. Y vienen los inconvenientes. El Señor está ahí esperando. Señor, no, no, ven tú mejor. Así que eso, hermanos queridos, con confianza en el amor y la misericordia del Señor que está siempre dispuesto a entregarnos su amor y su perdón. El Señor está ahí esperando. Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Humildemente Ven, alzamos nuestra voz para pedirte que llenes mi corazón de pureza, de paz, de amor y felicidad. Ven, Espíritu Ven, Espíritu de Dios Ven, Espíritu de Dios Ven, Espíritu de Dios Era paloma Que bajaba desde el cielo y se posaba en Jesús mi salvador Es un poema que retumbaba como un trueno en lo alto y brotaba de su interior El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios es amor Es alegría y libertad Y por ti mi corazón latiendo está por la eternidad Impúlsame como semillas de esperanza sobre los suelos fértiles de amor Ilumina en nuestra vida Ilumina en nuestra vida la pasión intensa que Cristo reflejó estando aquí Mi corazón hablará de mí Mi corazón hablará de ti Mi corazón hablará de ti Mi corazón hablará de ti Mi corazón hablará de ti